Salteñita de los Valles Alto vuelo, cielo azul No te vayas por el aire Préstame tu corazón No te vayas por el aire Préstame tu corazón Claro cielo de tus ojos Al diar de colibri Apállateñita linda No te hagas la que doy Apállateñita linda No te hagas la que doy Al alma yo haré en tu pecho Una flor mejor que el jacaranda Y en la salamanca de apállate Con vino del morote Ya verás que lindo cuando amanezcas Machadita y ya de andas Vamos, panos del moro, muchachos A chupar vino hasta que amanezca Ya me voy, deja fallarte No quiero verte llorar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Cuando escuches esta zamba Sobre el viento y regresar Bailaré siempre esta zamba Bailaré hasta en aclarar Cuando bailo te siento Como me haces zapatear Y cuando bailo te siento Como me haces zapatear Al alba yo haré en tu pecho Una flor mejor que el jacaranda Y en la salamanca de apállate Con vino del morote Y en la salamanca de apállate Ya verás que lindo cuando amanezcas Machadita y ya de andas Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida misma Es toda un canto Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza La luz Y la alegría Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes Gorriones De los diarios Los obreros Del pueblo Se percimen Quien habrá de luchar Por su salario Que se levanten Todas las banderas Cuando el cantor Se plante Con su grito Que mil guitarras Desangrenle en la noche Una inmortal canción Al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Si se calla el cantor Calla la vida Porque la vida misma Es toda un canto Si se calla el cantor Muere de espanto La esperanza La luz Y la alegría Si se calla el cantor Se quedan solos Los humildes Gorriones De los diarios Los obreros Del pueblo Se percimen Quien habrá de luchar Por su salario Que se levanten Todas las banderas Cuando el cantor Se plante Con su grito Que mil guitarras Desangrenle en la noche Una inmortal canción Al infinito Si se calla el cantor Calla la vida Si encontré tu corazón Perdido en medio La huella Supe dejarte Una estrella Caliente Como un tizón Y en el oscuro Rincón De tantas cosas Perdí Quiero hallarte En la querida Nostalgia Del día Pasó Por eso es que Mi canción Te busca En la madrugada Hoy que me encuentro Sin nada Y lo que fui Todo Durmó Y en el profundo dolor De verme Solo en la vida Suelo aliviar Mis heridas Acordándome De vos Te acordás de aquella flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho Cuando tu pecho y el mío Eran la misma canción Lloré de emoción Lloré de emoción En la vida Y hoy sin siquiera guarida Que alumbra Estás de razón Tu amor y mi corazón Como mil pájaros ciegos Vagas buscando aquel fuego Que mata sin compasión Y así te escribo esta carta Ya me voy a mirar Ya me voy a mi destino Ya ves no olvidado el vino Culpable de nuestro adiós Vos siempre fuiste una flor Y yo cargo del camino Y sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós Te digo adiós Que es adiós Que quiere ser hasta siempre Ya ves no miente Quien miente Para no amarirse de amor Si un día fui tu cantor No habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llamo Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llamo Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llamo Y nos vamos nomás Tintimea el clavel de la tarde Cuando busca tu boca mi adiós Serpenteo cascabel de la siesta Y allí mismo planta por la flor Esa flor que ni lágrimas quedan Se fue con el polvo de la sinazón Por el largo camino del viento Se apagó de a poquito el fogón Volarán las cenizas del alma Con el último grito del sol Y en el arroyo La vuelta y la pampa Abrirá el mar Y viernes con la luz Y así será Tiempo a leer Imposible volver a regresar No murió Pero está Alcinado en un fondo del mar Si el silencio estuviera callado Cuando gritan la noche sin voz Se arrojaran por estos barrancos El salitre de la desazón Si el infame temblor de los tiempos No abriera la tierra Y veía con vos Se deshoja de olvido al salse Y de un solo divino en mi cruz Se hace añitos la nieve en el patio Y hasta un polvo de escarchas de Dios Se desboca el finete en el trueno Silbando la muerte A su boca Y así será Tiempo a leer Imposible volver a regresar No murió Pero está Alcinado en un fondo del mar Sin estar Sin estar Y aún para estar En la cumbre De mi soledad Hoy está triste mi pago Nublarse su cielo Y están marchitas las flores Que enamorados de mí Y de aquel antiguo canto Del viejo río materno No queda más que este llanto Que va rodando Entretando Se hace más triste el invierno Pallecito de cuaco Donde nací Sombra del fuerte abuelo Que ya se fue A tu molino viejo Quiero volver Hoy que de amarga vida Probe de ayer A tu molino viejo Quiero volver Hoy que de amarga vida Probe de ayer Lejos de mí Lejos de mí De mi herencia Pobre hay de mí Me paso llorando ausencia Me paso llorando ausencia Cuando me doble Cuando me doble el cansancio De mis afanes perdidos He de tornar a la sombra De tus viejas arboleras Al frescor de tus aleros A la paz de tus sembrados Al oro de tu poniente Cuando prolonga en la tarde Su agonía entre las lomas Al fogón de tus pastores Envejecido invierno Con su canto de cenceros Y quejumbres de viguelas Con el aire lastonada Y encallada mansedumbre Como quien se va Durmiendo Quiero morirme sonriendo Bajo la luz de tus cielos Acaso Acaso cierran mis ojos Las piadosas manos Magras De alguna vieja huaqueña De negro Rebozo Pobre Y antiguo Creno Cristiano Te canto Caballecito Por recordar Tus verdes alfalfares Mi puerto en flor El oro de tus trigos El oro de tus trigos El manantial Y la lejana estrella Que reflejo El oro de tus trigo El manantial Y la lejana estrella Que reflejo Lejos de ti De mi carencia Pobre El aceite Y el aceite Brilla la linterna Beberemos Acaso En la otra vida En la otra vida Habrá alguna taberna La noche es joven Y hay que darle Un trago De rojo vino Como roja sangre Un trago largo Sin mezquinarle nada Porque a veces La noche tiene hambre Hay que darle A la noche De ese vino Que enloquece El corazón De las muchachas La noche Tiene un alma Y esta noche Se apuesta boca arriba Y se emborracha Tiene sed Te gusta el agua No te da pena Beber el agua sola Si bebes agua Serás un poco río Si bebes río Serás un poco mar Si bebes mar Te morirás de frío Porque la boca del mar Es pura sal Bebe en el vino La herencia De la viña Que siempre es joven Aunque viejo el tronco Y cuando el grito Se le pone Un poco ronco Sacuda su romaje Y canta Y canta La noche es joven Y hay que darle un trago La noche es joven Y hay que darle un trago Y hay que darle un trago Tierra querida Quiero morirme cantando bajo tu parra madura Y que me encierra en la alba Y que me encierra en la alba Regao de vino mi tumba Regao de vino mi tumba Si el vino viene Viene la vida Si el vino viene Viene la vida Vengo a tu viña Tierra querida Vengo a tu viña Tierra querida Quisiera dejar en mis huesos Bajo cielo mendocito Que mi sangre y mi ceniza Vuelvan camino del vino Hermano Que triste ha de ser Morirse Y no volver nunca más Pero es tan linda la vida Pero es tan chulo el camino Que si me muero algún día Entierrenme en el Mendoza En San Juan Allá en La Rioja O en Capayate La hermosa Que en vino Habré de volver Y cuando lloren las viñas Para que rían los hombres He de volver en las copas Y habré de mojar Las bocas De mis viejos compañeros O tal vez de las que quiero Y no me pudo querer Y en una noche de parra Cuando lleven la guitarra Si ven al vino llorar Déjenlo llorar su pena Déjenlo llorar su pena Que en la lágrima morena Como nunca hay de cantar La vida es un vino amargo dulce Que en jarras compartida Que los que nadan pa' dentro Se ahogan solito en la vida ¡Ven a tu niña! 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 como una estrella, como la estrella azul que yo esperaba, llegaste cuando más necesitaba agüita fresca para mi árbol viejo, llegaste cuando más necesitaba agüita fresca para mi árbol viejo, llegaste hasta mi cielo, diría, cuando de mundo nada no aguardabas, cuando el invierno cruel me acorralaba, trajiste primavera en el alba. Cuando el invierno cruel me acorralaba, trajiste primavera en el alba, viniste mensajero del destino, con una rosa en río entre los labios, y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario. Y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario. Llegaste hasta mi y estamos juntos, aquí junto al camino que se pierde, como dos arneritas en el nido, a orillas del Luján, en plumas verdes, si tengo que decirle al mundo gracias, por todo lo que han hecho en mi presente, a vos te digo gracias compañera y en el nombre del amor, beso tu feliz. Viniste mensajera del destino, con una rosa en río entre los labios, y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario. Y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos tu rosario. 9130 Y yo que era Hezequiel, por cada una noefa y yo que hacía tanto no rezaba, ahora tengo entre mis manos te dejabas, yo lejos de mí de tus manos, tak, no rezaba.." Necesito, empiechaba, esimerkos vuela, siempre عليه situ arada, y yo lejos de que te ab跳as, ahora tengo un par, sé siempre que puedes lucirme a mi Angel heателей, ¡Gracias! 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 del boliche, con tus seis cuerdas gastadas y la cuarta por cortar, tu cantor entusiasmado entre copas y entre aplausos pone en su mano una orquesta que dirige su pulgar, si supiera los que saben, los jornales que han peleado, noche a noche en los tablados de cantina y bodegón y al final de su escalada, con la barra del boliche, se hace más largo el espiche del que va para el final y allá se va el viejo guitarrero, con su guitarra lumbia bajo el brazo, rumbeando al sol por las calles del bajo, sombrero negro, rumbeando su cigarro, y allá se va soñando que algún día, se le ha de dar como otro se le ha dado, para en los años el tiempo no ha pasado, ya de llegar al día tan soñado cuando el alba despereza, su cansancio de cigarro, con el chau de mi amor, ese último trago se avecina el robamar. En el viejo estuche roto, tu cantor te hace la cama, y cantándote una nana, se van para la pensión. Guitarrita de los pobres, cantorcitos que no llegan, pero la vida se juega solo por querer cantar. Ojalá tu clavijero, donde siempre hay una rosa, no rechace al que no goza, privilegio de afinar. Ojalá tu clavijero, donde siempre hay una rosa, con su guitarra lumbia bajo el brazo, rumbeando al sol por las calles del bajo, y allá se va soñando que algún día, se le ha de dar como otro se le ha dado, para él los años el tiempo no ha pasado, ya de llegar el día tan soñado, ya de llegar el día tan soñado. ¡Gracias! ¡Gracias! La Vigerita 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!